Yo estoy puesto pa' ti, vamo' un rato pa' allí, vamo' un rato pa' allí, vamo' un rato Blancé, vamo' un rato en serio Olvidé modales aquí ando sin razón Conocí a tu mamá, mamá, mamá Hace dos semanas, mamá, mamá Me dijo mi niño, quiero un nieto Bajar ese vuelo y estoy por mania Yo que estoy cachongo Duro duro nunca mongo Me gusta como lo pongo Soy rico como el mondongo Ay, lo que estoy cachondo Ay, duro nunca pongo Ay, que me dio una oreja Ay, que me dio una oreja Para tocar fondo Tu fama y yo pa' ti Dale, mueve, mami Tu fama y yo pa' ti Dale, muévelo así Los que quieren calle contigo Playa contigo Cama contigo Los que quieren flama contigo Chama contigo Taca castigo Los que quieren calle contigo Playa contigo Cama contigo Los que quieren flama contigo Taca castigo Chama, cama, cama Vétele con ganas Dale, chama Soy con el cortado Como Tony Montana Nada más, nada más Que en la cama Quiero que se mueva Como gistana Ay, ay Me dicen yay Pa' mi mamita Es tu mamey Yo pongo la leche En tu porco en flay Quiero que retumbe Tu se batey Dame un break Dame un break Mami, dame un break Si me de un catico Chiquito, ¿qué? Te vienes conmigo Mami, pole Me dicen el chalatán A la negra le encanta Buscando complacencia Si no cuenta se atraganta Quiero darle pam, 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 pam La diferencia es para la que a muchos espantan Lo que estoy cachondo Lo que estoy cachondo Lo que estoy cachondo Pero no me opongo Pero no me opondo Me dio una brecha Hay quien me dio una brecha Ahora toca a fondo Ahora toca a fondo Y lo que estoy cachongo Duro, duro, nunca mongo Le gusta como lo pongo Ser rico como el mondongo Alex Malajunta La diferencia urbana Ando con el chalatán De PR Da, 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 da